¡Hola chicos! Somos Daniel de Cirey y esto es un saludo muy especial para todos los bachateros y bachateras de Villamaría, Argentina. Os invitamos a todos a que seáis parte de nuestra gran red mundial de equipos, Daniel de Cirey World Team Project. Si queréis aprender nuestras coreografías, vivir la experiencia de subiros a un escenario, esta es vuestra oportunidad. Así que no tenéis excusa. En este caso, con Fernando y Belén en raza latina. Empezáis el 7 de marzo. Chicos, es para todos los públicos, así que decidlo, habladlo, animarse chicos a pertenecer a la red mundial de Daniel de Cirey World Team Project. Muchos besitos. Besos y abrazos chicos y nos vemos prontito por allí. Chao.